Bienvenidos a Crepipastas Atómicas, el especial donde en esta ocasión, el Remy Vargas escuchará un rachucho calderón y unos invitados muy especiales, casos de delirio colectivo, fantasías animadas de ayer y hoy, o Crepipastas tan aterradores, risibles o fantásticos, que se ganaron el título de Crepipastas Atómicas. Ves nada más y nada menos tenemos aquí como invitados a Leyendas Legendarias, claro que sí, un invitado súper especial, el Esquizo, claro que sí también. El transesquizo. Qué coincidencia toparnos aquí, en esta reunión online. Ajá. Qué coincidencia, no, no puedo creer. Sí, estamos acá. Era el destino, era el destino. Podemos haber topado con cualquier otra persona y todo y no, no, no. Ajá, nos metimos random a un link así. O sea, casualmente como Charles Lulé, le apretamos y aparecieron ustedes. Sí, en Omegle nos encontraron. Michael Myers desnudo y saliste tú y dijimos, de aquí somos. Después de muchos. Ajá, hice match y ahí estaban ustedes, claro que sí. Pero bueno, como nos lo dijo la intro, pues vamos a narrar un poquito de las llamadas Crepipastas. ¿Alguien tiene un poquito de contexto que es una Crepipasta o hay que decirlo? Hay gente que definitivamente no ha entrado a internet. Yo creo que sí hay gente que no entra a internet, pero básicamente son historias. Digo, el término viene primero de copypasta, que copypasta eran textos que nomás copiabas y le modificabas cosillas. Ah, que viene de copypaste. Viene de copypaste. Y luego ya lo hicieron creepy, haciendo como que historias que se fueron haciendo virales poco a poco, que se iban compartiendo. Muchas historias que en México cae, que son reales y no lo son, vienen de los Crepipastas. Sí, ¿cuántas veces nos han pedido el episodio? El suicidio del chavo, güey. Ah, claro, sí, 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 sí. Ah, no era de calamardo, güey. Llevas como dos semanas confundiendo cosas, güey. No, la rata con tíner. Mira, traigo mi playera de 21 gramos. Pero bueno, no vamos a hablar de la rata con tíner, ¿por qué? No, no, no. No, la rata con tíner es... Este video se tiene que tomar. Ese sí es verdad. Por el amor de Dios. Sí. Sí, la rata con tíner es verdad. 100% real, no fake. Mientras creas en ello, en tu corazón vive. Estoy totalmente de acuerdo con ello. En mi corazón vive una rata con tíner. Vaya, se fue tu culo. No, vive en tu corazón y muere en tu culo. Pero bueno, como sabrán por las fechas, es Halloween. Entonces, por eso decidimos hacer este tema con los maestros del terror. Claro que sí. Y de hecho, quiero darle la palabra... No pudieron venir. Al buen borros. Para que nos deleite con un espectáculo único y particular. ¿Estás listo, borre? Sí. Bueno, pues esto se trata más que una leyenda. Es una teoría, de hecho. Una hipótesis. Ajá, es una teoría que habla... Una ponderación filosófica. Sí, sí, sí. No está comprobado. Pero pues resulta que habla sobre el purgatorio de Ed, Ed y Eddie. Una caricatura de Cartoon Network que mostraba las aventuras de el poco inteligente de Ed, el nerd de WD y el estafador de Eddie. La teoría afirma que estos tres personajes, además de otros niños de ahí del barrio, pues están muertos y son almas vagandas en el purgatorio, una especie de infancia eterna. Originalmente se creía que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela explicando la ausencia de los adultos. Que por qué chingos tendrían que ir a la escuela si no hay adultos, güey. Si nadie te obliga a ir. Y los profes, pues son adultos. O sea, entonces iban ahí nada más a sentarse. Pero pues se dice que ellos murieron en mismos vecindarios en diferentes épocas y en otras situaciones. Y dice algo así. No hemos estado aquí por siempre, pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la tierra, ya estaba aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos. Aquí para quienes murieron mucho antes de su vida que empezara. De verdad. Y aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos y vivimos diferentes vidas. Pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas. Y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas. Tranquilo, viejo. Oye, pero ¿cómo explican a Tablón entonces? Ahí va. Ay, güey. No recordamos que Borre investigó profundamente. No recordamos mucho de nuestras vidas desde que el último miembro del grupo vino. Y no recordaremos este momento cuando venga el próximo. Pero esto es lo que sabemos. Todo comienza con Rolf. Era hijo de un pastor. Y así a las laddores del campo. Hasta que un toro se salió de control. Matando a algunos animales. Rolf intentó contenerlo en 1903. Ay, güey. Llegó con todo y los animales que el toro había matado. Pero por conveniencia evitó traerse al toro. Su carácter es de persona trabajadora debido a su actitud de ganadero. Luego llegó Johnny. Este vivía en los mismos terrenos que Rolf. Siendo solitario por naturaleza, al no poder comunicarse con los demás niños, empezó a enloquecer. Creándose un amigo imaginario llamado Tablón. Con quien tuvo aventuras. Murió en 1922. Luego de una larga ducha. Lucha, perdón. Es que no tenía madre. No, no, yo sé que hago en la ducha. Y me aceptaste que tal vez se murió de eso, güey. Porque es mi miedo. Luego de una larga lucha contra la tuberculosis. No se sabe si Tablón era un alma más. O una parte de Johnny. Porque parecía tener vida en algunos capítulos. El siguiente fue Eddie, que murió en 1932. Este siempre tenía planes para mantenerse en la alta sociedad junto con su familia. Aún a costa de perder a sus amistades. Murió ahogado en un río tratando de escapar de unos niños a los que había estafado. Ok. Después vinieron los hermanos. Sarah y Ed. En los cuarentas pasó esto. En el caos de la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sarah, emulando a su madre, se mostró una postura inteligente y dominante. Mientras que Ed se mostró indiferente, obsesionándose con películas de monstruos. Ambos murieron en un accidente automovilístico. Nas era hija de dos hippies. Y se consideraba un espíritu libre. Murió en 1979 de la peor forma. Violada y asesinada. Ay, cabrón. Ay, güey. Simón. La mató un paciente de un hospital. Ya, ya, ya. Se desmonetiza esta asunto. La mató un paciente de un hospital psiquiátrico que cumplía una condena por ser asesino serial. Al igual que sus padres, Ed, doble D, pues, era hijo de los científicos. Demostrando claramente, pues, su inteligencia y murió como el gato. Por curiosidad, en el año de 1989, ya que uno de sus experimentos... Murió como el gato, también violado y asesinado. Es por un asesino serial que escapó de un hospital. Entonces, ¿fue otro gato o un pedo así? Sí, otro gato, sí. Después de su experimento, explotó y su casa se hizo pedazos. Posteriormente, llegó Kevin, mezquino y abusivo. Este era golpeado por su padre borracho y murió camino al hospital en 1999. Su actitud sigue siendo la misma, pero su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos y le prestaba más atención. El último en llegar fue Jimmy, desarrolló la leucemia poco después de empezar a caminar y murió por su propia enfermedad, ya que sus padres prácticamente lo aislaban sobreprotegiéndolo. Y, por último, las hermanas crueles, que en realidad eran demonios atraídos por los sets, probablemente por ser los más alejados del grupo. Por eso aparecían ahí de repente nomás. ¡Qué loco! Oye, pero el Papa Francisco que dijo que ya no existe el purgatorio en el 2020. Por eso cancelaron la caricatura, güey. ¡Ah! Todo full circle. Sí, todo tiene sentido. De hecho, ya tiraron el fraccionamiento y ahorita es un oxo, güey. ¿Ya no es canon el purgatorio oficialmente? Oficialmente. Es que nunca fue. No viene en la Biblia. No existe en la Biblia. Es como de 1117, por ahí. Por la Divina Comedia, ¿no? No, no. La Divina Comedia inventó el infierno y todo como lo conocemos. No, lo que hicieron es que habían dos cosas. Te tengo que cobrar porque te vas al purgatorio y luego, pero si me paga dinero tu familia, te pueden sacar del purgatorio. Y la otra era porque la gente decía, oye, el bebé nació, no hubo tiempo de bautizarlo, entonces se fue al infierno según tus reglas y fue de, ah, güey, si está en culero eso, no van a querer ser católicos. Entonces, inventaron el purgatorio. Tu bebé está en el purgatorio, pero si nos das dinero, lo mandamos al cielo. Eso es simonía, ¿no? ¿Eso es qué? Pecado de simonía. Simón. Simón el mago. No, yo lo que me quedé pensando es que técnicamente actualmente sería Amazon Prime, o sea, el hecho de que te rentas y puedes salir en menos tiempo del purgatorio. Ándale exactamente. Purgatorio Prime. El purgatorio Prime. Wow. Directamente, así como en el mismo, en las oficinas de Amazon, donde los empleados ahí orinan en botellas de agua porque no los dejan ir al baño, ya, el purgatorio ya existe, voy a estar para Amazon. A mí lo que se me hace curioso es cómo esta, la que era un espíritu libre, terminó atrapada. Sí, amor. Qué ironía. Es como el lío. Sí, pero pues así pasa. Qué profundo. Pues que la tea terminó en el purgatorio. Cierto. Hasta que no ofrezca su corazón a Jesús y entonces ya puede cruzar al cielo. Sí. Ok, ok. Bueno. ¿Quién sigue? Y hablando de infancias trágicas y hondas así, pues aquí el buen César nos va a contar una increíble historia. Solamente dejen un poquito de logística. A ver, banda, yo les voy a hablar de una obra maestra de la animación. Acá del cosa Oliver Atom con Oliver Atom, supercampeones, el Capitán Tsubasa, que cuando lo ves en japonés dices, qué raro, ¿por qué no se llaman como se llaman acá? Pero bueno. ¿Dónde está Andy? Sí, ¿por qué no lo salvó la Virgen de Guadalupe allá? Mira, no le pasó nada, lo salvó la Virgen de Guadalupe. Yo duré un buen año de mi vida disfrazado de Tex Tex. Me disfrazaba de Richard Tex Tex cuando en mi equipo de foot y todos los días salía con el mismo uniforme de Richard Tex Tex. Wow. Es que eso es de lo que... Así es como uno elige su personalidad de morrito. Gracias. O sea, dices, ¿cuál te toca? Acá le Steve Hyuga y así. ¿Quién va a contarle este pasta, Joe? A ver, dice, se dice que en Japón se emitió, ah, no es cierto. Se dice que en Japón se emitió solo una vez el capítulo final de la saga supercampeones. Oliver y Benji. Es que le dicen en España Oliver y Benji, o sea. ¿Así se llama? Sí, en España. Luego cuando más adelante no salía Benji Price, ¿cómo le llamaban? Oliver. Oliver. Y en ocasiones Benji. Debido a que el final de la historia era tan dramático que provocó histeria colectiva en miles de niños japoneses, ¿eso sí sabían que el final de Evangelion sí causó histeria colectiva bien maciza? O sea, que amenazaron al creador. De hecho, ahora que salió la película lo amenazaban. Guau. O sea, eso sí me lo creo, ¿eh? Pero bueno. Si más te vale que le entiendas y no te voy a matar. No quiero leer a Kant para entender un anime, chingada madre. Que a mí me gusta la pelirroja, puta madre. Dice, llegando muchos de ellos a aplicar la automutilación o, en el peor de los casos, a tentar contra su propia vida. O sea, el mito se sostiene desde la base de lo que ocurre en el primer capítulo de esta serie titulado Un Gran Sueño. En donde vemos el pequeño Oliver salvarse de ser atropellado por un camión, debido a estar sosteniendo un balón que le sirve como amortiguador. O sea, eso está bien inverosímil, pero bueno. De esta manera, el balón se convierte en su amigo y no lo suelta más. Llegado a convertirse en el mejor futbolista de su generación. Lo es, insisto que lo es. Sí. Para Evangelion tienes que leer a Kant y para Oliver tienes que leer a Freud. El balón es la mamá que nunca te abrazó, mijo. Acá las lituras. El pivote es el pezón que nunca mamaste. Te fue negado. Oliver disputa el partido de la final de la Copa del Mundo en ese episodio. Brasil versus Japón. Algo bastante posible dentro de la historia. Lo siniestro es que luego de que Oliver mete el último gol, que le da el triunfo a su país, despierta en un hospital, diciéndole a su madre que había ganado el Mundial. Recordemos que una vez... No, recordemos que una parte de la aventura en Supercampeones son recuerdos de Oliver ganando partidos mientras está en una sala de urgencias. Luego de esto, una imagen muestra a Oliver abrazándola de felicidad. Pero el detalle es que él no tiene piernas. ¡No! ¡Me pierna! En calidad de Luis Miguel de Oliver. Esta Creepypasta es legendaria para cualquier cosa que cuando... Sí, creo que fue la primerita que yo supe que... Y de hecho, ajá, creo que viene desde antes de las Creepypastas. Sí, era una leyenda urbana. Una leyenda urbana. Hasta antes del internet, porque ya en el internet después te das cuenta que no existió ese episodio y todo. Pero fue algo que se crea y no había forma de... Pero si en YouTube hay un videito, hay un clip, güey. Era antes de YouTube, güey, ¿no? Tenías que confiar en el güey. Llega Roberto y te decía esto. Y dice, tú, Roberto, ve a Nime, él sabe lo que está hablando, güey. No puedo dudar de Roberto. Sí, ahí se ven sus muñones vendados, güey. ¿Esta fue antes de YouTube? ¿Del rellano, güey? No. ¿Del rellano, claro? Del rellano. No, 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 no. Es que tú no lees mangas. En el manga claramente está dibujado cómo perdió las piernas. Ah, ya. No es como que otro cabrón pudiera dibujarlo. No, no, no. Definitivamente el manga es un esclavo que sí. Claro, güey. Te llegaba y te decía que ya vio el nuevo Super Saiyajin Fase 60. Sí. Ah, sí. Sí, el que tenía a su tío que trabajaba en el gabacho y le mandó la revista, el DVD. Le mandaba la revista, un DVD. Pepenaba los trenes que cruzaban y ahí se topó un DVD. Dice, las perdió cuando era un niño y entonces recién estaría despertando del coma atrás el accidente. Todo lo que ocurrió en la saga Super Campeones es solo una realidad que Atom imaginó. Todo fue un gran sueño, como el episodio. Wow. Situación que da bastante para pensar. Sí, Japón no va a llegar al Mundial. Sí, ya de entrada. O sea, se han llegado al Mundial, pero al final. Al final. Contra Brasil. No, ni de pedo. Por eso nos... Y menos con el niño enfermo del corazón que tienen, güey, de delantero, ¿no? Tenían un niño con problemas del corazón. Sandy, güey. Ah, sí, es cierto. Tu sonrisa tan... Esa es otra, ¿no? Pues con razón pegó acá, güey, porque para que nosotros llegamos a la final del Mundial, o sea, dijimos, güey, lo mismo es mi historia. Yo también la avanecí sin piernas. Dice, situación que da bastante para pensar. De hecho, existe una teoría que señala que si este capítulo no se emitió, al menos era parte de la idea original del guión, hipótesis que se refuerza con el nombre de este grupo de episodios, Sucker is my dream, el fútbol es mi sueño. Dream go. Sucking is my dream. Este es el Oliver. Tío, que necesitaba el calostro que nunca recibió, güey. Entonces, es una metáfora del calostro, güey. Y luego el papá de Oliver, este, era capitán de barco, ¿no? O sea, andaba siempre fuera. Andaba fuera, Simón. Era el papá de las quechones. Mientras la mamá de Oliver se andaba chingando al brasileño, güey. Sí. Fuera del lugar. El brasileño alcohólico, güey, que terminó en Japón porque se quedó sin opciones en todos lados. ¿Será brasileño o portugués no ser brasileño? No, brasileño. Era brasileño. Roberto, se llama Roberto. Dice, dream go. Goal soñado. Bueno, eso es meta soñada, pero pues aquí así está traducido esto. Ey, españoles. Españoles. Ole. The dream of Tsubasa, el sueño de Oliver. Así es, Tsubasa, Oliver. Es que así es. Es más, un fan de la serie, en una página de internet, dice conocer más detalles sobre la situación. Claro, no, pues ya, vamos a ver. Es un fan. Él sabe, él sabe. Fuentes, créeme, bro. Para entender el final, primero tenemos que saber lo siguiente. Oliver sí fue atropellado por la camioneta de mudanzas cuando fue a buscar a su balón. De hecho, en el manga se ve cuando se estrella contra una baranda de seguridad, la cual está destrozada, causándole un daño irreparable en la parte inferior de su columna. La cosa es que cuando Yoichi Takahashi, creador de la serie, le presentó a los borradores de Captain Tsubasa a Sronen Jump, revista semanal de manga que luego publicaría Supercampeones, a los editores no les gustó esta situación. Así que estas viñetas fueron borradas completamente, faltando toda la idea central de la que comenzaba originalmente. Así tiene todas las comas a lo güey, perdón. De esta manera. Sí. Wiki. La naturaleza. Más sin embargo, pero o sea, me imagino llega este güey, tengo una historia revolucionaria, se trata de un morro que quiere ser el mejor futbolista del mundo y en el primer episodio pierde las piernas. Y eso es, dale adelante. Súper rentable, ángelos. Sí, dale güey. A los Mexas les va a mamar ese pequeño. ¿Sabes cuántos niños se van a llamar Oliver en los noventas? Y fíjanos con Oliver. Sí. Sí. Y ya ven el primer episodio y dicen, no, es que pierde las piernas. Dice, luego del accidente y con tan solo cinco años, Oliver es llevado al hospital en donde pasa seis meses en coma. Como su madre se encontraba sola, recordemos que su padre era marino mercante y no estaba en Japón, el doctor a cargo de la rehabilitación le pidió que le hablara a su hijo de lo que a este más le gustaba, para que así él pudiera reaccionar. Para que así él pudiera reaccionar mejor al tratamiento. Entonces la madre de Oliver, sabiendo que su hijo estaba comenzando a compartir cada vez más tiempo con el balón, le cuenta una historia donde él es un gran futbolista, donde va conociendo amigos en todos lados y formando un equipo que lograría ganar la Copa del Mundo. Me lo imagino, y así caminando, y así corriste durante 30 minutos y nomás no llegabas a la pinche. Eso explica por qué estaría todo mal, güey. Y eso explica por qué no hay offsides, porque la mamá no los entendía, güey. Nunca le mencionó el offsides. Es como cuando sueñas que te peleas con alguien y le pegas y no pasa nada, güey. Pero, ok, estuvo, entró a los 5 años sin piernas y 6 meses después tenía 20 años y había ganado el Mundial. Sí, sí. Los tipos no me cuadran. Pero también a mí me cuadra ese aspecto donde las técnicas de fútbol tenían cualquier otro nombre menos futbolístico. No, la técnica de los hermanos. Los hermanos Corioto. Corioto. El vuelo del ave fénix. Sí, sí, suenan términos súper futbolísticos. El tiro del tigre. El cucurucho campeón. Se me gustaba. La mantis. La momia. La anaconda. Ese era como de defensa, ¿no? La anaconda. Y Benji Prye siempre andaba, a lo mejor también por eso Benji Prye siempre estaba lastimado a la pierna, güey. Y lo portería con la gorra así, güey. O sea, tapaba los ojos totalmente, güey. No tenía que ver nada. No tenía que ver con el sonido. Benji despertó y era ciego, güey, ¿no? Y tienen a su propio Krillin, ¿no? Que es Bruce, güey. Sí, el Bruce. El Bruce. Sí, ¿no? No, güey. Paralelo a esto, el Capitán Aptom, padre de Oliver, luego de recibir la noticia sobre el accidente de su hijo, entra en una profunda depresión, intentando suicidarse. Justo cuando lo intenta hacer, observa cómo Roberto Sadeño se lanza al mar para acabar con su vida. Pues los problemas a la retina que él tenía lo hacían pensar que ya no tenía sentido su vida, al no servir para el fútbol. Luego de salvarlo, el Capitán Aptom le comenta que su problema no es nada comparado al que él vive. La frustración de ver que su hijo ha perdido sus piernas y por tanto nunca logrará su sueño. Será el mejor jugador de fútbol del mundo. De esta manera lo convence de viajar juntos a Japón para conocer a Oliver y, de pasada, operarse la vista con la última tecnología. Roberto y los padres de Oliver acompañarían al pequeño durante los seis meses en que se encuentran al hospital. En ese tiempo, no me gusta. Pero, pinche, Roberto Metiche, tú, si no había conocido a Oliver, ¿no? No, pero lo llevó el papá. El papá le dijo, mira. Para mí que Roberto Sadeño cayó a Japón, güey, porque no quiso hablar con los del ZLN, güey. Lo mandaron para allá, güey. Este, güey. En ese tiempo le contarían historias relacionadas con el fútbol, con los valores y con la amistad. Güey, los valores son, si estás enfermo del corazón, no te mames, no juegues. Pero es que es un sueño. No, no quieres aprender la programación. Sobre hoyos negros, ¿no? Sobre hoyos negros, ¿no? Puedes hacer que no es como buen lisiado, güey, aprender sobre hoyos negros, algo así. Dice, no, y no se acaba esto, ¿eh? O sea, va como de lo mismo una y otra vez, que todo es un sueño. O sea, ¿cómo estira la historia? Logrando que Oliver sueñe con ellas y que en su imaginación logre lo que quiere. Ser el mejor jugador de fútbol soccer del planeta. Hermoso, hermoso. Fíroco. Tu sonrisa tan rosa. Sí, no. Me acuerdo que cuando Leonardo DiCaprio ganó los Oscars, pusieron y al día siguiente despierta sin piernas. Así. De tanto, esto se volvió muy meme. Tanto mames. Como el Super Mario Bros 2, güey. Ese era el final, ¿no? Pero ese es porque no iba a ser ese juego. Sí, iba a ser otro juego, además le cambiaron los monitos. Pero ese sí es de neta, ajá. Sí, ese sí es de neta. Sí. Pinche coraje. Pero la traigo bien atravesado ese juego, güey, desde ese día que lo pasé, güey. Es que la banda es bien masoquista. Todos quieren que tenga un final bien cruel, bien horrible. No, pues sí, güey, como debe ser. Pues sí, que tiene. La vida es cruel. Nosotros ya, pues así, adolescentes, en adelante sí decimos, sí, güey, sí, que sea, sí. Sí, que evita tripa de sangre, sí. El final pérdido de Malcom, en el que Malcom mata a su mamá. Sí, güey, o sea. Eso es lo que queremos que sea dama. Pero dejan a los morritos soñar, güey. Dejenles creer que México va a llegar al mundial, güey, otra vez. Oye, yo con ilusiones estoy llenando mi álbum Panini. Tranquilo, ¿eh? Yo sí tengo fe en que va a llegar México al bonito partido. No, chao, no, no. Y entonces despertó sin piernas. No, mis piernas. No, me despertó con el álbum roto. Pero, no, mi álbum roto. Pero bueno, ya que estamos con temas de amistad, y lo bonito, y la magia del balón, vámonos. Y sobre todo, lo bonito de Supercampeones era el Pasto Verde, y qué mejor lugar que Pasto que un parque. Entonces, no sé si Lolo nos podría deleitar con la siguiente historia. Claro que sí. La escogí porque es una de mis criaturas favoritas de los últimos años. Un show más, también conocido como Regular Show. Y yo no sabía el origen, fíjate. Me lo encontré, y es una historia impresionante. Se están manifestando ya cosas aquí. El origen de un show más. Porque no sé si sabían, pero un show más está fuertemente ligada a un niño llamado Chris. Chris amaba las caricaturas. Pero luego, se inició en los Creepypastas. Empezó con el suicidio de Calamardo, cuando un amigo se lo envió en un link. Luego empezó a ver más. Él ya había leído cada teoría, cada episodio perdido. Literalmente, todo lo que tenía que ver era con Rake o Slenderman. Eventualmente, terminó en una adicción. Ya había empezado a intentar escribir sus propios artículos de Creepypastas, pero no tuvo mucho progreso. Pero sigo intentando. Durante un tiempo, se empezó a imaginar a The Rake al lado de él. O Slenderman escondiéndose en cada sombra y árbol. Casi como si estuviera preparando su cerebro para que algo de mente pasara. Y eso lo puso nervioso. Cada ruido cerca de él le provocaba escalofríos. Hola, niño. Soy Slenderman. Todo esto fue la parte buena. Luego de un tiempo, él siguió viendo las caras, pero ya no fueron de forma intencional. Pasaba un momento y él veía la cara de Slenderman en una multitud de gente. Cuando vio a Bob Esponja, su visión de Calamardo fue permanentemente cambiada por la del suicidio de Calamardo. Su madre se preocupó, debido al hecho de que él estaba distante, nervioso y empezaba a hablar consigo mismo. Entonces lo llevó a un doctor, que no le recomendó nada más que unas píldoras y que necesitaba dormir más. Este es un buen doctor. Fue al IMSS. Tenga paracetamol, que se duerma un rato y queje estar chingando. Al principio funcionó, pero no fue por mucho tiempo hasta que su condición empeoró. Chris empezó a enloquecerse más cuando pudo ver unas caras fantasmagóricas. Cada vez que apagaba las luces. En un mal viaje, corrió alrededor de la casa hasta que se desplomó en el bosque a una milla lejos de su casa. Estás muy lejos de casa. Soy Slenderman. Desmayado, en su subconsciente tuvo un extraño sueño en el que todo era una caricatura. Mordecai y Rigby se encontraron ahí, debido a que Chris había visto un pájaro y un mapache antes de caer. Claro, está en el bosque. Fácil, todos los días. Yo los busco, he visto uno, pinche niño, no se lo merece. Ambos lo simbolizan a él en diferentes sentidos, ya que ambos eran unos vagos al igual que él. Con el hecho de que Mordecai siempre trataba de parar a Rigby de sus locas ideas. Mordecai era su consciente y Rigby era su lado que apoyaba todas esas locas ideas. Benson representa a su padre que siempre trataba de hacerlo trabajar. Y a mandar a hacerle algo más que quedarse sentado viendo caricaturas. La máquina de chicles representa una máquina de chicles que su padre le regaló para Navidad. Alguien le dieron las 3 de la mañana, güey, y ya estaba cansado escribiendo esto. Y dijo, fuck it, fuck it. Es una máquina de piches chicles, güey. Sí. El único verdadero regalo dado por su padre. No es consejo, pero no son tan difíciles de robar. No, la neta, no. ¿No vieron el video en Colorado? Que eran máquinas de chicles, pero tienen bolitas de mota. No, qué chido. Y te da así tu, no sé cómo se llama. Una cepa, una cepa, así. Una galletita. ¿25 centavos? Nunca podremos tener eso en México. No, se lo roban en chinga, güey. Ahora estoy seguro de que esperas que Margarita simbolice a la chica que le gustaba. Y la que nunca fue capaz de hablarle debido a su condición. Obvio, mal. Ella representa a su hermana. Oh, oh, guay. No por las razones que tú piensas. ¿Qué? Se puso muy regio de repente esto. Sino porque fue más exitosa, extrovertida y hasta tenía trabajo en un café. Chris idolatraba a su hermana y hacía... Chris idolatraba a su hermana y hacía cualquier cosa para sorprenderla. Musculoso representa a su amigo, Mitch, que tuvo antes de que perdiera la cabeza. Siempre trataba de golpearlo y empujarlo. Básicamente se aprovechaba de él. Aparte de sacárselo del culo. Ajá. ¿Hay alguna conexión o me dice este vato representa a un amigo o el amigo no existe y lo está...? No, el amigo... Nada de esto es canon, creo. Yo quiero que me metas ahí en esta fantasía. Sí. Mira, la fantasía no está haciendo mucho por sí misma. La frase mi mami es porque Mitch siempre hacía bromas a los demás diciendo tu mami, pero todo cambió cuando él sin querer dijo mi mami y había empezado a hacer una burla para los demás. Fantasmano era como el amigo de Mitch. Siempre le chocaba a los cinco cuando hacía las bromas de tu mami, pero no hablaba mucho. La razón de que Fantasmano es un fantasma es porque el amigo de Mitch cometó suicidio en la vida real por la muerte de su padre, lo que explica que en el capítulo Salón Traer el Héroe de la Fama, Benson les dice a Mordecai y a Rigby en el funeral del padre de Musculoso que Fantasmano no soporta ese tipo de cosas. Está traumado. Tiene PTSD. Es un fantasma con... Necesita el SD. Es un fantasma que le tiene miedo a la muerte. Esta es una alusión a la muerte del padre de Musculoso. Skips representa al hermano mayor de Chris. Al igual que su hermana, lo idolatraba. Skips solía trabajar afuera. Para Chris era el hombre más fuerte de todos. Él también creyó que Skips nunca moriría. Papaleta representa al abuelo pedófilo de Chris. What the fuck? ¡Oh, wow, wow! ¡Adviértenos, Espinoza! ¡Adviérte! ¡Guau! Sí se ve medio pedófilo el señor, güey. Es por eso que tiene algo así como un cliché pedófilo al tener voz aguda. Solía jugar juegos de niño con Chris. ¡Ay, Slenderman! ¡Ay, Chris! Mucha tristeza que Papaleta sea un agudo pedófilo y Benson solamente sea una máquina de chicles. Pues sí, para que chupa chups ahí el Papaleta... No me gustan tus implicaciones con voces agudas. Slenderman nunca me han comprobado ninguna de esas cosas. Solía jugar juegos de niños con Chris que lo llevaban a lo indescriptible. En la cabeza de Chris, Papaleta era una paleta de dulce por obvias razones enfermizas. No seas mamón, güey. Y ese es el origen de un show más. Espero que estén bien. Yo estoy aterrorizado. Estabas arreglándole las caricaturas a todos. Mi parte favorita es la de la máquina de chicles que representa una máquina de chicles. Sí, claro. Skips. Skips es el mugroso, ¿no? No, Skips es el chango mamado. El yeti. Ah, Skips es el mugroso, pues. El mugroso. El apestoso. El que tiene chichitas. Es musculoso, güey. Ah, yo pensé que el musculoso era el chango, güey. No, no, Skips es el. Skips es el yeti. Oye, yo tengo una duda. No, 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 no te preocupes, Borreta. Para mí tendría también más sentido que el musculoso fuera el musculoso, pero. Ajá. Ajá. Yo tengo una duda. ¿La máquina de chicles se la regaló con chicles? Ah, aparentemente. Porque se la imaginó así tal cual. Dijo, ah, mira, es una máquina de chicles que regaló a mi papá con la cara de mi papá. No, lo que le faltó es que a lo mejor tenía la cara recortada así de su papá. Güeta de sangre. Le hubiera dado más peso a la trama, pero es bueno. No sé. Yo sí vi el verdadero piloto de un show más y. Más son dos güeyes que se meten así y empiezan a ver un güey en forma de máquina de chicles. Sí, creo que es a Trippi. Se empiezan a ver ellos en forma de mapache y ave, güey. Nomás porque andan bien drogados. Ajá. Pero están como chambeando el mozo en la madrugada, ¿no? Sí, man. Están trabajando en una tienda de conveniencia. Sí, es un clerks. Empieza como un clerks. ¡Clerks! Todo. Es que la redacción de esto está horrible, pero bueno. Sí. Eso fue la historia del origen de un show más. Pero si algo puedo rescatar es de... Nada, Remy. No tienes que rescatar nada, güey. Es el tema de la hermandad. Entonces, vámonos con un tema. No, no, no. La verdad no. Eso fue horrible. Pero hablando de hermanos, este... Yo le voy a contar la historia de... De tres hermanas. Las cuales tienen superpoderes. Las trillizas. Las trillizas. Claro que sí, Borja. Sí, Borja. Las tres mellizas. Pero esas no son tres. Bueno. Ya en serio les voy a contar el origen de las chicas superpoderosas. Uy. Crema Kraken tenía pensado, para el Día de los Padres, crear un episodio de las chicas superpoderosas. Él mismo. Porque, no sé, a lo mejor como animadores, este... No, hoy me quiero echar la chamba exclusivamente yo. Sí, sí, sí. Sí, hoy te me... No necesito vos. Tengo seis horas que quemar. Me voy a avistar una caricatura. Es que son todas las frases hechas. Hoy en día, cualquiera, desde que vivimos en una sociedad, desde tiempos inmemoriales, él mismo... Oye, o sea... Por Frodo. Pero, ojo, ojo. Pero sería diferente a los ya vistos en especial. En el tema que se iba a tratarse. La muerte y la venganza. El episodio ya listo consistía en lo siguiente. El profesor estaba con una mujer muy parodicida a la señorita Kim. Solo que con el cabello largo. La mujer presentaba un elocuente signo de embarazo en el vientre. ¿Cómo? Explíqueme a alguien cómo es un elocuente signo de embarazo en el vientre. O sea, puedes tener lo de la espalda, en el brazo... ¿Cómo se embaraza uno? Es que si fuera la espalda o en el brazo no sería elocuente. Elocuente es como de... ¡Ah, estoy elocuentemente embarazada! Me encuentro en cinta. Bueno, y el profesor la abrazaba mientras juntos miraban una habitación rosa. La de las chicas. El capítulo sigue con varias imágenes de la mujer y el profesor, yendo a las citas para ver el crecimiento del bebé. Todavía no es bebé. Yo estoy malinterpretando mucho lo que es el feto. ¿Me estás diciendo que el origen de las superpodrosas es propaganda de derechiz? Pro vida, pro vida. Bueno, prosigo. Y cito. Luego, se ve a Mojojojo viendo desde su guarida al profesor que estaba en el parque. Y llora al verlo tan feliz. La cámara enfoca los recuerdos del dolido animal. ¿Cómo va a enfocarnos si son dibujos? Ok. Ahí dice ahí, por eso dije, y cito. Muy bien, wey. Así es como decir, eso es por tu bien decir, y cito. Se me olvidó una vez, wey. Una vez. Y la gente toda me odia por hablar mal de The Doors. Oye, oye. ¿Qué dijiste de The Doors, Badia? Cité a un vato que dijo, pero es que no lo podía citar porque no lo cité nomás. Sí fue algo que dijo. Dijo que era un pendejo, Jim Morrison. Y ya de ahí salió toda la controversia. Dije que no sabía tocar instrumentos. Dijiste que no tenía talento. Ahí está grabado, wey. ¿Sí? Regrésale. McGowan sostiene que era muy sospechoso que un grupo de jóvenes no tan talentosos, entre ellos Jim Morrison... Eso te pasa por los interés. Ajá. Bueno, saquemos a la gente de La Duda. ¿Te gustan The Doors? No, ya estoy hasta la madre, wey. Es que viviendo en la frontera, The Doors salía en el radio todo el día, todos los días, en todas las estaciones de radio, no importa cuál pusieras, wey, porque queda en la de rock, queda en la de soft rock, queda en la de alternative rock, y siempre oías The Doors. Y ando, Bucky, un paréntesis gigante. En aquel entonces, solo un mono bebé. Mojo llora y comienza a gritar. Su voz se quebranta. Artículo, con el más profundo dolor que en su corazón pudiera sufrir esta frase. ¡Ay, sí, sí, sí! Si yo no puedo serlo. ¿Qué? ¿Yo no puedo serlo? Nadie lo será, pero suena más interesante de ese lado, ¿eh? Pero, ¿quiere ser una niña o quiere ser tres niñas? Me confunde mucho, este, ¿eh? ¿Cómo se identifican? No sé qué está pasando. Solamente quiere ser amado, como la niña, ¿no? Quiere ser ingeniero, como todos los bebés. Pero si es ingeniería con sus armas. Si es como un ingeniero, entonces, ¿de qué le hace de pedo? No, es más como dueño de empresa. Ah, ok. Tiene un... Es como un CEO. Y su cantón está ahí en chingón, güey. En la punta de un volcán. Pues no cualquiera tiene un volcán. No sé, mamón, güey. Ese güey tiene un cantón. Pero, güey, Pompeya tenía un volcán y ve cómo les fue. Por eso Mojojojo vive arriba, güey. O sea, la vaga caería ahí abajo porque tiene un protector para que cuando explote, salga por el lado. Eso tiene sentido para mí. Bueno, volviendo acá. Un cuadro negro indicó el cambio de escena. Donde se puede ver a la ciudad de Saltadilla siendo destruida. Por Mojo, obviamente. Al no existir el triunfantil que lo pudiera detener, el profesor y su mujer están escondiéndose. Sin embargo, Mojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo Aplasta el vientre de la esposa del... ¡What the fuck! El aborto 3000, güey. El abortón 3000. El abortón 3000. Soy abortón 3000. ¿Cómo va a sonar así? Vamos a volver, vamos a volver. La pálida cara de... Así se hace el wasabi. La pálida cara de Utonio se reviste de tiras carmesí a cosas que salieron despedidas del cuerpo inerte de su esposa. Mientras un estallido de carcajadas dementes profanan sus oídos. Sin duda, nunca se había visto una venganza tan siniestra como la que realizó Mojojo. O sea, el que escribió esto acababa de comprarse un diccionario. Sí. Evidentemente. Está usando todas las palabras que pueda. Quiero verte ver la animación. El profesor llora por alrededor de cinco minutos. Llega a una ambulancia y se lo lleva. ¿Y por qué no a su esposa? El cuadro negro vuelve a aparecer. Pues que su esposa estaba muerta. Y se ve al profesor en un lugar oscuro y vestido de una túnica negra. Es entonces que una nube de ébano anuncia la aparición de él, quien le ofrece un trato, dándole las armas necesarias para cobrar venganza. Hola, profesor Antonio. Me ha gustado chingo ese güey, mamá. Yo me disfracé de ese güey. Sí, mamá. Y la vemos, Mojojo. De los mejores personajes. Está muy chido. O sea, da más miedo el episodio donde manda a las chicas surfadoras una realidad alterna que esta madre. Ese güey, el él y el pinche hombre rojo, güey. Están bien chingones, güey. El hombre rojo camina con sus nalgas, güey. Eso es otro pedo, güey. En un nuevo cuadro, se ve al profesor creando a las chicas superpoderosas y se encuentra en su pensamiento. Al fin, las chicas superpoderosas son creadas entonces. Pero no como él quería, sino unas deformidades monstruosas, criaturas hórridas, blasfemas pesadillas, que parecían humanas, inclusive se podían poner de pie. Y parecían comportarse como tales. No obstante, cuando abrieron la boca, cuando intentaron articular alguna frase, dispararon enunciados que más bien eran gritos o lamentos. Porque no nos decidimos que es un grito y un lamento. ¿Cómo se llamaba la cuarta chica superpoderosas? La que sí salió así. ¿Bella? Sí, algo así tiene el nombre, como... ¿Verdad? ¿Olga? Bella, Bella. Bella, Bella. Hijos de la chingada. Está bien jorobadilla, güey. Sí, bueno, es una cuasimodo, güey. Esta cosa está escrita así como con... Y cosas carmesís y toda la cosa. Pero es así, gritos o lamentos, no lo sé, eso no lo toco. No estoy muy convencido. Mi parte favorita es cinco minutos después... ¿What? Cinco minutos en caricatura nomás de él llorando. Sí. Güey, qué guapo. En inglés se llama Bunny. La locura estimuló al profesor al tomar un bisturí para deshacerse de aquellas monstruosidades. Logró asestarles en la cabeza, pero antes de siquiera volver a comenzar con un nuevo experimento, dudo en hacerlo. Las opciones eran bastante claras, pensó Antonio. Seguir con los consejos de él le dejó en un papel que llevaba en su mano derecha o bien pulsar el gatillo de su pistola con el dedo de su mano izquierda y arrebatarse la vida. Al cabo de un rato descansó el arma en su escritorio y retomó su trabajo. Experimentó con demasía siguiendo la tenebrosa alquimia de él, pero surgen nuevamente los diabólicos seres. Al deshacerse de esto, repite el experimento. Y así, sucesivamente. El episodio anuncia un letrero oscuro que dice, un año después, donde se muestra al profesor, esta vez una complexión escuálida, casi esquelética y con la ropa rota. El hombre, demacrado por la terrible fórmula que el ente maligno le dejó, y por la barbarie que desató al deshacerse de las malformaciones que cada experimento paría, se asustó al ver que una luz que apareció ante él. Estaba, esta le hablaba y le decía que le ayudara a crear unas niñas para que sean sus hijas con superpoderes, con la condición que las use para el bien. O sea, se le apareció Dios, un pedacín. Ok. No, pues, digo, vale, ¿no? Supongo que Dios existe en los chicos. Es que, banda, esto es propaganda provida, o sea, está claro, es notorio, y las señales. Sí, el aborto está mal. Especialmente si lo hace Aborto Tron. Aborto Tron de 3000. El aborto no es divertido. Sin dar crédito a lo que veía, Otonio acepta, y después de realizar una nueva prueba, nacen las chicas superpoderosas. Macraken pensaba transmitirlo, pero no se le permitió por obvias razones. Dura seis horas y está bien culero, no lo vamos a pasar. Oye, Macraken, esto es basura. ¿Qué es esta mierda? Entonces, para dar una explicación de por qué nacieron las niñas, tiramos el capítulo completamente diferente sobre el pasado de Mojojojo. ¿No era una película hoy el pasado de Mojojojo? Pues sí, o sea, sale una película. Si este era el primer guión de la película, ya entiendo por qué se rechazó, ¿eh? No, sí está terrible. También el archienemigo de los Átomos Network tiene un monjo, un Mojojojo, ¿no? A ver, dime una voz de Mojojojojo. Oye, dejen a Watchmojojojojojo en paz, ¿eh? Tienes cosas que no sabías. De Mojojojojo, ¿sabías que el arbototrón? Treinta mil descubrió el wasabi. Pero bueno, después de escuchar este extraño primer piloto de la película, nos gustaría que Badia nos editará con una increíble historia acerca de un muchacho. Sí, pues yo estoy aquí para echarles a perder a otra parte de su infancia, porque aquí en este episodio absolutamente nada es sagrado. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez se preguntaron la razón por la cual la velocidad y progreso de la historia en Pokémon cambió después de que Ash fue impactado por un rayo en los primeros episodios? ¿Cómo Ash y su mundo eran relativamente normales hasta ese accidente? Tengo una teoría. El accidente con la bicicleta puso a Ash en un coma. ¿Y sin piernas? No, sí va a tener piernas, pero está en un coma. Días después, él fue encontrado y llevado de emergencia hasta el hospital, en el cual se le administraron fuertes medicinas. Esta es la razón por la cual el equipo Rocket se volvió menos amenazador. La medicación surtió efecto y estabilizó sus sueños de coma. En vez de ser tristes y aterradores, se volvieron idílicos y él pudo vivir sus fantasías de ser un maestro Pokémon. Si alguno notó, los primeros episodios de Pokémon eran de una calidad fantástica. El resto de la serie es tan solo el resultado de su mente subconsciente cumpliendo sus deseos, a la vez que intenta escapar de ellos. Sí, es cierto, porque Pikachu adelgaza, güey, después de ese pedo. Y después fue por Keto. No, no, no. No, que ganó la liga. Y agua con chía, ¿no? Se tardó como 20 años en ganar la liga. Entonces, para mí son sueños bastante frustrantes. Baja autoestima de Ash, güey. Soñaba llegar lejos, pero no ganar. Pues, de darse cuenta que está en coma, se despertaría, pero sufriría daño cerebral. Así que... Permanente. Daño cerebral. Así que primero debe derribar todas sus barreras mentales, una por una, hasta que pueda encontrarse a sí mismo y escapar de su coma. Ok. Escrito por Inception 2, güey. Sí. Esto también explica por qué él no ha cambiado mucho físicamente, güey. También, el socialismo mundial puede ser explicado... El socialismo mundial. All right. Según Fidel Castro. Maldito Ruso. ¿Creeiste que tu brinco con las chicas sorpresas está cabrón? No, yo ya llegué al socialismo, güey. Empezamos con Ivi y ya estábamos acá con teoría política, güey. También, el socialismo mundial puede ser explicado una vez que entiendas que este mundo es producto de un sueño. Él elaboró un sistema seguro de gobierno que podría funcionar como la sede y que mantuviera el mundo girando sobre su eje mientras él realizaba sus aventuras como él quería, güey. O sea, me estás diciendo que un niño en coma pudo gobernar mejor el mundo. Sí. Que todos los demás gobernantes existen en el mundo. Hasta ahorita, güey. Excelente. Ajá. También explica otras cosas, güey. ¿Por eso el niño en coma o cómo es? En una bici. Se cayó de la bici. Ajá, claro. También explica otras cosas. El que esté en un coma, obviamente. Como el hecho de cómo un niño o niña puede salir a ser libre en su cuenta en un mundo lleno de peligrosos e indomables animales. Se llaman los ochentas, güey, y noventas. La neta. Cambió mucho el mundo. Yo andaba ahí viendo zorros y langostinos. ¿Aparte no anda solo? Traía el Pikachu, güey, que le hace un paro. ¿Lo atrapó antes de? No, a ese se lo regalan. Sí, pero primero salió solo antes de que le eran Pikachu. Él ya andaba solo. Igual que cuando yo me encontré mi primer hobo, yo andaba solo ahí en un canal, güey. Ajá. ¿Y lo atrapaste? Compró un hobo. Él me atrapó a mí, güey. Sí, lo soltó a los tres días. Todo bien. Pero esto también. Le explotó un huevo en la mano. Sí, me ponía a pelear, güey, contra otros niños. Me ponía a pelear. Hola, morro. Pelea por el crá. Padilla, usa magia. Padilla, mon. Rival está confundido. Padilla puede atacar nuevamente. Padilla, mon. Y también esto explica por qué cada centro Pokémon cuenta con una enfermera, güey. Claro. Ash conoció a la enfermera Joy y la oficial Jenny de su pueblo y ellas actúan como una red de seguridad o un gancho. Algo que le permite a Ash sentirse a salvo sin depender a donde vaya. Los profesores son como Joy y Jenny. Representan estabilidad y los ideales de Ash. Esta también es la razón por la cual Gary se volvió un profesor. También es la razón por la cual cada vez que entra a una nueva región, virtualmente, nadie ha oído de él a pesar de sus grandes conquistas, güey. Claro. Y por qué Giovanni liderea el equipo Rocket. ¿Cómo pudo Paul, el rival de él, Aria, si no, no saber de alguien que había estado entre las 16 mejores pinches posiciones, güey, de las tres malditas ligas, güey? Y había destruido completamente la Liga Naranja en el Battle Frontier, güey. ¿Quién no se entera de ese pinche campeón del mundo, güey? ¿Eh? Le ganó un pinche Dragonite, güey, no mames. Exacto, güey. Los compañeros de viaje de Ash son, en realidad, aspectos de él que puede disfrutar, güey. Porque no le gustaría asociarse, que no le gustaría asociar con sí mismo. El equipo Rocket son cualidades las cual él las piensa como negativas, pero que al final puede lidiar con ellas. Entonces le cagaba la diversión, aparentemente. Sí. Jesse y James quieren complacer a Giovanni, el padre de Ash. ¡Viene el MMS! Sí, es su parte que quiere complacer a su papá. Ok. Meowth, especialmente, quiere complacerlo porque recuerda los buenos tiempos con Giovanni. Esto coloca a Meowth en una categoría conocida como la corrupta inocencia de Ash. Y otro fragmento de la humanidad de Elue. Es esta parte del niño que siempre quiso llegar a lo que su papá esperaba de Elue. De hecho, la razón por la cual... Quiero que seas un delincuente, hijo. Claro que sí. O sea, tú es mi hijo funcional. Quiero que te dediques a secuestrar mascotas. Sí, a hacer peleas ilegales de animales, güey. Y jamás trabajes. Para tu divorcio. Es clásica. Por favor. Y comer dulces, a lo estúpido. De hecho, la razón por la cual él puede hablar es para que pueda ayudar a Ash a aceptar, güey. Y eventualmente al equipo Rocket, que sean una parte de él. O sea, Meowth está ahí para hacer que Ash se dé cuenta que el equipo Rocket son los Cenobitas, güey, de Pokémon. Brock. ¿Se acuerdan de Brock? Claro. Brock es la sexualidad reprimida de Ash, güey. Ok, sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, por eso su onixote. Pasamos de comunismo sexual. Sí, exactamente. Por eso tremendo viborón. Viborón de onix, güey. Tengo miedo que va a implicar algo sobre rocas este asunto. No, de hecho, tiene todo el sentido, güey. Esto está muy bien informado, güey. Resulta que es obvio, güey, que cayó en coma virgen. Y entonces necesita de un escape para su creciente frustración sexual. Porque entra en su coma, él sigue y ya entró a la pubertad, güey. Él está en la pubertad, su pipí ya se está parando, güey. Pero él todavía no sabe qué es eso, güey. Ya que nunca podrá experimentar el sexo, güey. Brock nunca deberá hacerlo también. Brock es la proyección de su sexualidad. Y constantemente rechazado. Porque Ash nunca pudo conocer el sexo, güey. Nomás tiene una idea de lo que es el sexo, güey. Tiene una idea de que si tocas una chichi, la embarazas, güey. Ajá. Así es como... Pero pues ahí está imaginando la Misty, ¿no? Ahorita llegó a Misty, güey. Misty es otro pedo completamente, güey. Entonces, Brock no es solamente la sexualidad latente de Ash. También representa sus instintos como padre. De los cuales tampoco pudo Ash coinciliar. Brock deja a sus hermanos para viajar con Ash. A causa de que Ash no puede vivir con tantas responsabilidades. Al igual que una verdadera relación... Sí, Brock. Sí. Al igual que una verdadera relación termina en misteriosos términos. Ash simplemente no puede manejar compromisos a su nivel mental. Entonces Ash es como un... Brock es como un Ash adulto. Que ya se le para. Ok. Misty... Aquí ya llegamos a Misty. Misty es la única imagen que Ash tuvo de una chica, güey. Esa es la razón por la que ella juega un rol prevalente en el comienzo de la serie. Pero al final es inaccesible. Porque nunca la pudo conocer realmente luego del coma, güey. Entonces nomás es como la imagen de una chica que vio, pero no sabe... Nunca tuvo sexo. No sabe que la puede embarazar si le agarra las chichis. Y entonces nomás aparece y luego deja de ser, güey. De hecho, nuestro cerebro no tiene la capacidad de crear rostros, güey. Es algo que ya vimos subconscientemente. Sí, inventa... Es una hipótesis muy creepy, interesante. Que todas las caras que soñamos son nuevos rostros, pero... Son rostros que ya vimos, pero eso para mí es bullshit. Igual, güey, que no podemos escribir en sueños. Porque yo he escrito en sueños. ¿Y qué pasa cuando ves criaturas nuevas, güey, que nunca has visto en tu vida? ¿O quiere decir que ya viste a una entidad con alas y seis ojos? Chimón, ya la vi en... ¿Y no te acordabas? Hasta en agua. Me quiso vender mota. Estaba pintado de cebras. Pero a final de cuentas, todo lo que les estoy contando es evidente en el mundo de Ash. Claro, súper evidente. Todo tiene sentido. Yo llevaba años sin dormir. Sí. De hecho, la última cosa que menciono aquí es que los bosques interminables y las ciudades ecológicas son su inocencia prematura. Él nunca más viajó en bicicleta, sin importar las distancias. A causa de que su accidente le terminó resultando en una fobia, güey. Y por eso... ¿Es que no has visto cuánto cuestan las bicicletas en Pokémon? Están bien caras esas madres, güey. En Lavender Town, güey, te compras tres Psyducks, güey, por una bicicleta, güey. Sí, es una mamá. ¿Y sabe lo rico que sabe un Psyduck? ¿Pate de Psyduck? Güey, le metes un chingo de dulcecito, se le infla el higadito, güey, y luego lo exprimas. No, es Asia, es Psyduck lacado. Sí. Bueno, pónganse a pensar que siendo Asia, la cantidad de Pokémon que había en el menú era... En un chingo, claro. Muy exótico, ¿no? Muchas, este... Sushi de mágica. Un chingo de pandemias ahí, güey. ¡Pandiamón! Ese nuevo Pokémon, ese nuevo Pokémon del gadito verde que parece que está drogado y que también te da pura mota. O sea, canónicamente ese güey lanza un aroma que te aturde. ¿Neta? Ok. Neta, güey, el espigatito. O sea, es... Canónicamente es el gatomota. Creo que tenemos que dejarnos de hacer pendejos y Pokémon sabe quién lo ve. Ok, claro. Ajá. Pokémon le sabe bien. Y pues esa fue mi historia de... No es mi historia. ¿Sabes cuál es el Pokémon? Es la historia de verdadera de Pokémon. Aquí está. La CIA la quiso quitar. Yo me tuve que meter. Usé un VPN. Y me metí al Deep Web. Usando mi Tor Browser y todo. Y de ahí saqué esta historia, güey. Esto es canon. Por reentiendeme, esto es canon. Esto es super real. Güey, todos los Pokémon decían su nombre, güey. Menos el Staryo. El Staryo decía... Y luego la evolución le hacía... Porque eran los que usaban... No, eran los que usaban Misty y por eso sonaban como genios. Y por eso mojaban a los demás. Todo tiene sentido, güey. Y el pinche Pokémon más inservible para mí es Shancy, güey. Shancy vale verga, güey. Para empezar tiene carrera técnica, güey. Y luego pone huevos, güey. O sea, va a trabajar con un huevo, güey, el güey. Pues, va a trabajar con... 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 En el seguro, Shancy y la mano. ¿Chancy era una enfermera enana o algo así? No, ahora para... El huevo es de una tarea. ¡Ja, ja, ja, ja! A traerse allito, güey, al huevo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja! A unos Pokémones les toca volar y toda la cosa. Y a otros les toca chambear en el seguro social. ¡Ja, ja, ja, ja! Es como México. Esa es la verdadera creepypasta de la vida, güey. Unos siguieron sus sueños, otros... Pero... Lo que les tocó. Pero bueno, Badia, lo que... Lo que nos dices es algo muy, muy fuerte. Sí, es algo que espero que no... Que no los cancele, güey. Algo más infantil. Más infantil. Algo más pendejo. Entonces, vámonos con criaturas imaginarias... Que no existen, salvo la imaginación de alguien. Así que... Vámonos con la siguiente historia. Yo estuve buscando creepypastas y al final de cuentas encontré... Uno todo mal escrito y con actuaciones porque me maman los creepypastas mal escritos. Esos son todos. Y actúan mal actuados. Entonces... Esto es... Sobre Barney y sus amigos. Hola. Soy un padre soltero de dos niños de seis años. No, para ti que en torno hace. Hola, soy un padre soltero. Soy un padre soltero. Dijiste que lo que es, actúas bien indignado. Sí, indignado, indignado. Papá de las lomas, güey. Que se indigna. Soy un padre soltero de dos niños de seis años. O sea, soy parte del Frente Nacional por la Familia. Su programa favorito de televisión es Barney y sus amigos. Bueno, lo que solía ser hasta anoche. Ayer yo estaba buscando en TV Azteca. Y eso dice esta mamada. No. No, ya nos bajaron el video. Gracias. Esto dice, güey. Ayer yo estaba buscando en TV Azteca. Y vi algo que me llamó la atención. Esta noche un episodio nuevo de Barney y sus amigos. Primera oportunidad para verla. Es que tenemos como dos errores ahí. O sea, Barney no lo pasaron en la noche, güey. Sí, güey. Ajá, primero. Ni en TV Azteca, güey. Ni en TV Azteca. Ni en TV Azteca. Saliendo el cinco. Saliendo el cinco. Saliendo el cinco. ¿Eh? Sale al aire a las siete. Naturalmente le pregunté a mis hijos si querían verlo. Y obviamente dijeron sí. Tengo las palomitas de maíz listas. Les encanta comer palomitas mientras ven Barney. Cuando finalmente llegó el momento, corrieron a la sala. Encendiendo el televisor. Y se sientan en el sofá conmigo. Comienza el tema de inicio. Sin embargo, algo no estaba bien. Sí, güey. Lo estás viendo en el siete. ¿Jason? Siempre había un Jason, güey, en la historia. El siete a las siete. Para empezar, vagamente oía susurros en la música y me pareció espeluznante. Yo me encogí de hombros asegurándome a mí mismo que era. No, no. Yo me encogí de hombros asegurándome a mí mismo que era solo mi imaginación. Luego había una carta de título que dice Barney se volvió loco. De todas formas, el episodio comenzó como siempre lo hace. Con los niños hablando de algo mientras se mantiene una versión de muñeco de Barney. Entonces, ¡zas! Él viene a la vida riendo como un idiota. Él empezó a hablar... Hola, amigos. No, no te sale el barrio. No, no me sale. Hola, amiguitos. No, o sea, sé que el borro tiene buena imitación de Barney. Sí. Hola, amiguitos. No me sale bien, güey. Nomás es volver a practicar, güey. O sea, esos seis años que estuviste personificando a Barney para que el pase día a día vuelve, güey. Es como andar en bicicleta, güey. Un gurú en sexo, güey. Una vez que te metes dentro de Barney, güey, ya es para siempre. Barney se mete dentro de ti. Una vez que se te mete Barney no lo puedes sacar, güey. Así es. No lo sé, Jason. Jason, siempre hay un Jason. Él empezó a hablar y me resultó difícil poder escucharlo. Barney sonaba un poco raro, se da el borro. Como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Uno con su voz normal y otro que sonaba demoníaco, por así decirlo. Traté de ignorarlo. Traté de ignorarlo y fue cuando entonces Barney dice. Hola, niños. Hoy les voy a enseñar acerca de la muerte. Eso estuvo muy bien. Mastúrbense, niños. Su papá es infiel. Su mamá toma pastillas para soportar a su padre. Tu hermano Jason te matará. Casi me caigo de la silla cuando escuché eso. Yo quería apagarlo, pero por alguna razón no podía. El espectáculo siguió su camino. Niño uno, ahí pone. ¿Qué es la muerte, Barney? Te lo voy a enseñar, mira. Y su cara se torna de repente en una expresión de malicia y le crecen dientes. No, 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 no. What the fuck? Pero espera. Niño uno. Le crecen dientes o el diente largo que tiene arriba y abajo. Se puso Barney dos puntos, güey. Niño uno. Niño uno. ¿Qué es la muerte, Barney? Barney, te lo voy a enseñar. Mira, se baja el cierre. No, no, no. Esta es la pequeña muerte, niño. Se llama muerte. ¿Que nunca escuchaste la muerte, chiquita? No, pero... A ver. Su cara se torna de repente en una expresión de malicia y le crecen dientes. Se ríe maliciosamente y muerde la cabeza del pobre niño. Por ejemplo, es una horrible transición después de que acabo de hacer un chiste. Pero güey tiene cabeza de pelucho. O sea, me imagino así. El horror así. Y el niño... Es squishy, güey. O sea, güey. Por alguna razón mis hijos siguieron mirando. No se les vio afectados por las cosas que sucedieron en el programa. Obviamente eso me preocupó demasiado. Barney procedió a matar a todos los niños uno a uno y se escuchaba un rugido cuando mordía a cada uno de ellos. Los niños en ese momento comenzaron a huir de Barney gritando y llorando por sus padres para que fueran a salvarlos. Barney solo se rió y dijo con voz diabólica... Sus padres no los pueden ayudar. Y poco a poco agarró a los niños y se tragó sus cerebros y estómagos. El niño... El papá se vio todo el pinche episodio para indignarse chido para escribir su mamá. Es que si le voy a escribir una carta a los creadores, tengo que tener todo el contexto. Esto se va a acabar con dos horas antes del papá de que ese brownie no me pegó. No, es que después... Es que lo que no están sabiendo es que estamos leyendo el correo que le mandó el papá al consejo de la comunicación como demanda, güey. A TV Azteca, güey. Donde grababan Barney, güey. Dice... Entonces, de pronto, el dinosaurio verde y el dinosaurio amarillo llegaron, al parecer sin darse cuenta de los niños. Neta, no googleó el nombre de los dos. No lo googleó. Es que... Baby Bobby BJ. Ese es buen rollo. Low Joby Baby Bob. ¿Cómo olvidar a mi amigo el dinosaurio amarillo y el dinosaurio verde? Exacto. El verde dijo... Bueno, Barney, ¿qué hemos aprendido hoy? Barney sonrió malignamente y dijo directamente a la cámara... Recuerden, niñitos, no se molesten en cerrar la puerta y esconderse bajo la cama, porque tarde o temprano los voy a encontrar y los voy a matar a todos. Y tu mamá tiene estrés postraumático. El resto del episodio maldito mostró una imagen distorsionada de Barney con un grito que hiela la sangre. Esto fue el colmo. Cogí el mando a distancia y lo apagué. Miré a mi izquierda y me di cuenta de que mis hijos no estaban por ningún lado. Pensando que ya corrieron a su habitación, me fui allí. Sin embargo, no los encontré. Fue entonces cuando una voz me dijo... Es demasiado tarde, Steven. Güey, Steven viendo la televisión mexicana. Steven, tienes la peor vista periferal del mundo, güey. ¿Cómo perdiste a tus hijos? Están a tu lado, güey. ¿Qué eres un T-Rex? Soy morado, güey. ¿Eres un tiranosaurio? ¿Qué pedo, güey? Ay, hermana. Es demasiado. Claro que conocemos un Steven. Aguanta. No, no, güey. Bueno, sí conozco un Steven, sí es cierto. Sí conozco un Steven, güey. Steven, que ve, te ve a este caja. ¿Sí? Sí ve, ¿no? ¿Sí lo ve? Sí. Es demasiado tarde, Steven. Ya los he matado. Y ahora te voy a matar. Me di vuelta para ver a un Barney bañado en sangre y demoníacamente horrendo, lentamente caminando hacia mí. Incluso, mientras él me perseguía, todavía cantaba esa maldita canción. Fue la persecución más lenta de la historia. Y Pedrito Salas sale. Ay, no. Qué feo. Qué feo el capítulo de Barney. Ay, hermano. O sea, me encanta cuando solo es... Pero ¿cómo escribió el correo si Barney lo mató? Sí, o sea... ¡Ey! No mames. Ahí vas otra vez. Con tu estúpida lógica. Dijo que era padre de dos niños y los niños están muertos, güey. Esto no es real. Chale, güey. La cosa es que... O sea, la cosa es que... O sea, le faltó a qué meterle el suspenso. No, es que yo encontré esto en un VHS que me vendieron ahí en Nevada después de que me subí a la bestia y tuve que convivir como con 10 pinches vagabundos. Exactamente. Ajá, le metió un blowjob a un trailero por 10 dólares para comprar crack. No tenía. Y me pagó con un VHS de Barney. De Barney y sus amigos, güey. Ajá. Es como el de Zelda muerto que lo encontró en una venta de garage. Sí, man. Y ahí empieza todo el Dan ahogado y todo eso. Es de Tails, ¿no? ¿Eh? El de Tails. ¿Tails? Sí. No, es el de Sonic. Ah, el Tails Doll. El Tails Doll. ¿Cómo iba la pinche rolita esa de Barney? No, no, pero... Barney es un dinosaurio que vive en nuestra mente. No, no era quien vive en las cantinas. Ah. Pequeño. Ah, esa. Esa, güey. La canónica. Borre, ¿no te la sabes de mera casualidad? La canónica. Somos una familia feliz. Que yo fuera de esos, güey, cantar así, güey. No me hablarían, güey. Y bueno, damas y caballeros, vámonos con la última, terrible y hórrida historia a cargo de nada más y nada menos que nuestro querido, Letus. Bueno, la verdad creo que no entendí bien la tarea y encontré algo que me dio un poco más de risa que miedo, pero supongo que es la naturaleza de las creepypastas. Pero pues tampoco se rían. Funcionaban así, ¿no? Es algo serio. Solo tenía nueve años. Seriedad a partir de ya. Seriedad, seriedad. Activen en modo serio. Solo tenía nueve años de edad. Amaba tanto a Shrek que tenía toda la mercancía y la película. Le rezaba a Shrek todas las noches antes de dormir. Agradecido por la vida que me había tocado. Shrek es amor, decía. Shrek es vida. Mi papá me escuchó y me dijo maricón. Sé que él solo está celoso de mi devoción hacia Shrek. Le digo pendejo de vuelta. Él me cachetea y me manda a dormir. De la cachetada, güey. O sea, lo desmayó. Está bien hecha. Es que era un señor bien del old school, güey. Por favor, no me interrumpan. Con la parte de la pared. Luchando poesía pura, güey. Ya, ya, ya. Perdón. Es que tenemos que... No, en serio. No, de modo serio, de modo serio. De modo serio, de modo serio. Ahora estoy llorando y me duele la cara. Estoy recostado en la cama y hace mucho frío. Un calor se mueve hacia mí. Siento que algo me toca. ¿Es Shrek? Estoy tan feliz. Me susurra al oído. Este es mi pantano ahora. Me tomó con sus poderosas manos de ogro y me puso en cuatro. Estoy listo. Abro mis nalgas para Shrek. No te meto en mi culo. Duele muchísimo, pero lo hago por Shrek. Puedo sentir mi trasero rasgándose y mientras mis ojos empiezan a empaparse, empujo contra su fuerza. Quiero complacer a Shrek. Se dio cuenta que esa madre también tenía capas, ¿no? Güey. Y al final... Güey. Esto es un chicle de mango, güey. Esto es un chicle de erótica. Poesía pura, güey. Bueno, Letus prosigue con la prosa. Ruge un rugido poderoso mientras llena mi botacacas con amor. Mi padre entra a la habitación. Shrek lo mira directo a los ojos y dice... Este cuento es Shrekable. Shrek se va por mi ventana. Shrek es amor. Shrek es vida. Vida. Ay, güey. Un clásico. Un clásico, güey. Un clásico, güey. Qué bonito. Nunca lo había escuchado en español. La verdad... Es español y... Güey, le tengo que dar en español. Botacacas es súper precioso, güey. Se lo doy al castellano, güey. La verdad, ese es ecuatoriano y me esforcé por encontrar sinónimos. Y me costó un huevo el maldito pun en inglés que es... It's a logger now. It's a logger now, sí. Está muy bueno el Shrekabó, güey. Excelente. Ay, güey. Hermoso. Sí. Hermoso, güey. Uf. Bueno, sí, bien. Va a ser una noche húmeda para todos nosotros. Sí, sí. Yo estoy seguro. Qué mejor manera de recibir... Oscura, húmeda y pantanosa. Ajá. Sí. Debe ser un buen momento para disfrazarse del Shrek en Halloween. Sí. Siempre es un buen momento para disfrazarse del Shrek en Halloween. Yo ya me rompé. ¿Qué no oíste? Shrek es amor. Shrek es vida. O el gato con botacacas. Ahora imagínate, güey. Se ve que el... Ay, güey. Si alguien se dispasa de eso, mándenme la foto, por favor. Bueno, ya sabemos que a Badea le gustan los fanartos, Shrek. Es como criptoerótica, güey, ese, pero... Sí. Con Shrek. Ajá. Ay, qué bonito. Con Shrek, dice un amigo. El Shrek. No puede decir Shrek bien y dice Shrek. El Shrek. Hay algo bien raro en el internet luego cuando buscas a Shrek. Que hay un chingo de gente que hace fanarts o dibujitos así de Shrek con Shadow de Sonic. Y como pareja y aparte Shadow embarazado. Shrek embarazado. Está en verga. O sea, yo tengo un compa, güey, que esa madre se la va a tatuar porque llegó un número de likes que puso en Facebook, güey. Neta. Esa madre, güey. El que está diciendo el de Shadow con Sonic. Pero, ¿cómo llegó Shrek y Shadow? No más. Interesante. Pues llegaron a no, Shadow. Es la magia del internet. Hay algo, pero esa magia es... Hay algo que investigar ahí. Hay gente que tiene un patrón interesante, güey. Los opuestos se traen. Lo llevó ahí. No, no, me refiero a mentalmente la gente, güey. Hay una lógica y sabemos dentro de esta asquerosidad. Pues que todos viven en el reino muy, muy, muy lejano, güey. ¿Todos qué? Todos viven en el reino muy, muy, muy lejano. ¿Sonic también? Sí. Nada más que él pues estaba en una galaxia. Pero ¿por qué no fue Sonic o Tails? O la Rosita, que no sé cómo se llama. No, pues Shadow es negro, güey. O Robotnik, güey. Robotnik es un pinche ingeniero, güey. Es el Tony Stark de Sonic. La verdad sí, 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 te antoja tener algo con Robotnik. Ajá. What the fuck. No, pues creo que ya es hora de ir despidiéndole. Nada más quiero dime. Sí, sí, definitivamente. ¿Cómo sería un creepypasta de Happy Tree Friends, güey? Como tú quieras. O sea, al revés. Serían amiguitos y no se desmembran. No, sería algo así como son los bebés de la gente que no los bautizó y ese es el lugar al que se van, donde los están escorizando todos los días para que sepan lo que se siente. Sería algo así. Ajá. Más bien, Happy Tree Friends sería el infierno de alguien o de alguien. Ok. Me gusta que le digan a Kletus, güey. Es más choqueante que de pronto los personajes bonitos empiezan a coger. Sí. Está bonito, ajá. Es full circle. Se va de creepy a van a coger. Ajá. Como en South Park. Así como... Como en South Park, güey. Sí, así como técnicamente empezó este especial. Empezó este aterrador y terminó en coger. Terminó en coger. Y terminé escuchando a Shrek reventando nalgas. Ajá. Claro. Botacacas. Llenando el botacacas de amor. El botacacas. Nalgas. Una disculpa por... No te disculpes, tú no te disculpes. No, ya te disculpes por eso, güey. Por eso no cerró el Rey León. Esto es poesía pura. Porque no terminó el ciclo sin fin. Exacto. Pero me alegra que lo hayan apreciado. Grande. Con la obra de arte. Grande Cletus, grande Cletus. Grande Cletus. No como la de Shrek. Jajajajaja. Jajajaja. Bueno, este... Atómicos legendarios. Este fue un especial de Noche de Brujas. Esperemos que lo hayan disfrutado. Se ve que Shrek lo disfrutó. Pero, bueno... En todo caso de que alguien no nos conociera a ambas partes, ¿cómo nos podemos localizar? Como arroba leyendas podcast en todos lados. Yo estoy como ningún Eduardo. Yo como Mario López Cape. Y ahí me encuentran como el Badiablo. Señor César. Yo estoy como esquizofrenia natural. Sí. La zona cero. No tengo nada que ver con el 911. Y Cletus. Arroba Cletus Johanes en Instagram. Aquí el Remy Vargas de Atomo Network. Y nos dio un gusto enorme tenerlos aquí.